Buenas, Matías. ¿Cómo van las cosas por aquí? ¿Alguna novedad? Mejante cuajol tuyo. Deberías estar a leguas de Puente Viejo. ¿Por qué iba a marchar? Esos criminales. Los que asaltaron a los Santa Cruz eran cómplices tuyos, ¿verdad? ¿Eh? El hombre que te increpaba, el de la fuente. Ese también es cómplice tuyo, estoy seguro. Matías. Eres una criminal. Tú mismo hubieras cogido esa pistola y le hubieras metido un tiro a los Santa Cruz. Estás confundido, Matías. Yo no habría hecho... ¡Mientes! Estás detrás del atentado de la quinta. Por eso querías ir a la cena con mi tío. ¿Eh? Y no, y no solo eso. Pusiste la bomba en moria. ¿Verdad? No te quedaste dormida a mi lado. Chico, listo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a descubrir? ¿Le vas a contar a Longino sobre mí? Sí. Eso haré. Te encerrará de por vida. Estoy seguro que no va a ser el único crimen que hayas cometido. Así que te encerrarán en prisión. Nadie te creerá, Matías. Y de hacerlo te juzgarán como mi cómplice. Pues es lo que somos, cómplices. ¿Pero por qué no sabía tus intenciones? Se lo contaré a Longinos. Y a mi Dios, Ramiro. Estás perdida. ¿Cuánto te queda por aprender, Zagal? Un hombre enamorado jamás daría pábulo a las palabras de un crío celoso. Y menos aún las de un criminal. No soy yo un criminal. No sé por qué dices eso. Pobrecito mío. ¿Crees que las autoridades mirarán hacia otro lado? ¿Que pasarán por alto que fuiste tú quien atizó a un soldado? A un soldado nada menos. Pero porque me vi movido por tus sospechas. Engañado. ¿Y cómo justificarás tu inocencia en el atentado de Munia? ¿Crees que alguien se creerá que te quedaste dormido? ¿Estás en la cuenta ahora, Matías, del embrollo en el que andas metido? Eres mi cómplice. Si yo caigo, tú caerás conmigo.